...ciencia, tras realizar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se doctoró en física y matemáticas por la Universidad de La Plata y estudió física nuclear en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Compaginó ya por entonces su dedicación a la ciencia con el interés por la filosofía, fundando la revista Minerva en el año 1944. Fue profesor de física y de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y desde 1962 fue profesor de filosofía en la MacGill University de Montreal. En 1982 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Esta entrevista será presentada entonces por el doctor Gustavo Marín. Buenas tardes a todos. Ha sido para mí un placer entrevistar al doctor Mario Bunge. Por cuestiones operativas y a pedido el doctor Bunge, le hicimos una grabación previa, que es la que vamos a pasar a continuación. Y tenemos un extracto de algunas preguntas. La entrevista es larga, imposible presentar aquí completa. Vamos a poder colgar la entrevista completa en la página, van a estar disponibles la semana que viene. Así que empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta que le hicimos al doctor Bunge es si en realidad estamos viviendo una etapa de la sociedad del conocimiento. Si él opinaba que es así. El primer audio, sí. Bueno, yo no sé lo que vivamos en la sociedad del conocimiento. A mí, creo que vivimos en la sociedad de la ignorancia. Yo creo que sí es cierto que el conocimiento es cada vez más importante a medida que se complica los mecanismos sociales, a medida que se complica las técnicas y los interesantos correspondientes. Es decir, es más necesario, creo, que el conocimiento es que esto no pueda que lo adquiramos, no pueda que las escuelas, las primarias, escutarias y sanciarias provean el conocimiento necesario para enfrentar los problemas transgresísticos. Es decir, que no hay desamor, lo auténtico, lo adquirido, lo adquirido, a menos que también se cumplen, lo adquirido, tanto las drogas como las copiadas, y a menos que se cumplen, lo adquirido, resulta que en efecto, no recuerdo que el senador Juan Fernández tiene que ser múltiple. ¿Por qué? Porque la sociedad es múltiple. La sociedad no es una nocia que no lo deseamos, sino que también gozamos, trabajamos con las manos o con la cabeza, tenemos relaciones sociales gópticas con nuestros pericantes, y entonces el trabajo de los nocturnos no puede ser solamente económico, o solamente cultural, o solamente político, tiene que ser monídrico, tiene que ser costado o transformado. ¿O qué hizo? Pero lo que hizo no, no me falta, no me lo hace, no me falta. Hay que estar, hay que vivirlo, hay que estar en investigación, que a moderna y en el trabajo los organismos encarregados de comenzar la investigación y el diseño tecnológico debían tener más importancia que los organismos hemos destinado a sus promíos a evitar que se acaben de la paz. ¿Por qué? entonces sabíamos que hubo algo más posibilidad en lo que los científicos y los científicos tengan las posibilidades ejercer a los pobres la influencia política que los he cargado de matar y de destruir ¿Tiene alguna otra pregunta para todos los días? Muy bien Sí, la respuesta fue sí y la segunda pregunta que le hicimos al profesor Bunge es en este contexto actual y con la caída del muro de Berlín de hace ya algunas décadas si él veía de alguna manera que el capitalismo era una era una condición era un modelo que iba a prevalecer y que en realidad no había otras salidas para la evolución otros caminos para la evolución de la sociedad entonces ante esa pregunta el doctor Bunge responde esta respuesta que les vamos a pasar acá ¿Qué Wonderful fue el capitalismo aunque reforma como reforma a casi todo el mundo que el capitalismo ha traído a a la industria de la escala, lo que se vuelve a permitido abaratar los responsables de los yugos de los grandíos y a todos los ángeles a un buen número de gente que los cambiaremos involucra la explotación y la verdad, los cambiaremos por dos de la guerra guerras de agrociedad militares que se proponen asesorar recursos naturales como lo recordó el autor o el Estado a los tres ocupados guerras cada vez más desultivas guerras totalmente hipotificadas porque no sean defensivas sino agrociedad a la base de combustible del capitalismo al monopolio de problemas económicos políticos por una clase de gente cada vez menor de nada, que ahora es menos dolorosa yo creo que en el modelo propuesto estaba en el siglo XIX por los cooperativistas yo creo que en la sociedad cooperativa también hemos visto en el siglo XIX por el siglo XIX que muestran que las empresas cooperativas ayudan más de las empresas privadas y van a dar más beneficios por lo tanto a sus participantes porque en las otras corporaciones todos los cooperantes son los miembros y son medios y son activistas también y finalmente participan de la construcción de las empresas y son activistas de la institución pero no sé si el capitalismo se vea etapa final como la capital se vea que el llamado socialismo rural que se practicaba en un momento de financiación mucho sobre eso en el socialismo el socialismo es la participación amplia de todos los ciudadanos toda la población en la oficina y administración de los miembros no era así era la dictadura económica y política de una pequeña niñería pero no era la nomenclatura pero era un socialismo de palabras nuevamente como decía China hace unos cien años era una entrevista de una periodista de la agencia nacional y materialística nacional me preguntó ¿qué piensan que el socialismo le contesté a la palabra personal del socialismo? eh... el escándalo que usted va a mi espacia argentina le da a algunos rasgos del socialismo por ejemplo desde una ciudad de la granita por su sociedad de la socialidad y por cierto de los otros cristian la abstención sanitaria de los cristianos de todo el caso de... de todo el mundo cualquiera sabe ir a un hospital que es como a los días generales de... 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 de comprar la prima desde luego de los pobres comunistas que ya están incorporados a... a la sociedad porque se vea un bajo que vino a otras cosas que aquí y se quedó a la provincia se quedó pero... a la cuenta sí, pero... ¿qué? ¿qué contestar? Muy bien. Le hicimos una una tercera pregunta al profesor Bunge y que tenía que ver con... con esto con la ciencia básica y con la aplicada si... la pregunta era si... países pobres este... o países subdesarrollados eh... debeían financiar ciencia básica o... como ha ocurrido en las últimas décadas este... se... financiar simplemente la... la... o básicamente la... las... las... ciencias aplicadas a las problemáticas eh... del mercado o las problemáticas sociales y bueno... el doctor Bunge responde ante esa pregunta como van a escuchar a continuación mi respuesta a mi la señora el... 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 cuando me... cuando me... la me... dijo que... los países como no son los que... menos pueden darse el lujo de ignorar la ciencia básica Porque la ciencia lógica, después de tanto la ciencia artificial, como la farmacología, como la técnica, como el dios de la hipotecnia, como la técnica laboral, es necesitar la ciencia lógica, pero también tenemos que facilitar la tecnología de investigación tecnológica. Pero la cosa más fácil es la ciencia básica que es la tecnología, porque la tecnología, es decir, el tecnológico y su teoría que no existe, es el movimiento de la medicina, no depende especialmente de la innovación del capital, por tanto en el Estado y en el presupuesto. Bueno, la cuarta pregunta que le hicimos al profesor Bunge tenía que ver con el contexto de su visión global en el mundo, o sea que el doctor Bunge, como saben, está por cumplir este año, cumple el 21 de septiembre, 97 años, o sea que prácticamente ha vivido cabalgando los dos siglos, el 20 y el 21, comenzando con el siglo XX, así que ha vivido muchos sucesos históricos. Entonces, la pregunta que le hicimos es, ¿qué fue lo más hermoso que vivió durante toda su vida y qué fue lo más penoso que vivió? Una vez, esto fue lo más hermoso que vivió durante todo su vida y qué fue lo más hermoso que vivió durante toda su vida. ¿Qué fue lo más hermoso que vivió durante toda su vida y qué fue lo más hermoso que vivió durante toda su vida? ¿Cuál fue su legado en la vida? ¿Cuál opina él que ha sido su legado en la vida que ha dejado en la humanidad? Entonces, ante esa pregunta, el profesor Bunge responde. ¿Qué escucha la ciencia? Bien, la última pregunta tiene que ver, bueno, esta mañana estaba lleno de jóvenes el salón y entonces la pregunta final tenía que ver, ahora les cuento, se hizo algunas preguntas más, pero la pregunta tenía que ver con qué le diría a esos jóvenes, ¿cuáles son sus palabras ante una audiencia de jóvenes becarios que están iniciándose en el camino de la ciencia y la tecnología? Bien, ¿cuál es lo mejor? muy bien corto pero conciso les cuento algunas preguntas más que le hicimos como les dije la entrevista va a estar completa dura casi una hora en la página de la sic algunas preguntas que se le hicieron que no no estamos aquí tienen que ver con cuál cree usted que es el rol de las instituciones en la promoción de la ciencia tipo conicet sic en países como la argentina cuál es el papel de los científicos en el futuro de argentina y en el mundo una pregunta que tiene que ver con las redes sociales le he preguntado bueno las redes sociales han creado un mundo hiperconectado hasta dónde evolucionará la sociedad en este aspecto prevalecerá el globalismo de talco o paradójicamente el exceso de conexión nos va a llevar un individualismo una pregunta más tiene que ver con que la mayoría de los jóvenes acude internet en busca de información de todo tipo bueno y tiene que ver con que buscando en internet información sobre el doctor bunge encontrado información falaz entonces la pregunta tiene que ver con esto es decir la web no nos traerá en el futuro digamos generaciones con con exceso digamos con capaz con menor capacidad de análisis y un conocimiento más superficial y menos profundo de las cosas esa es la otra y lo último tiene que ver con también con internet digamos que la pregunta tiene que ver con usted cree que de a poco los buscadores de internet se conviertan en fuentes de la verdad le hacía mención justamente a esto que encontraron información falaz y que cualquiera podía tomarlo como verdad entonces será posible que una mentira de hoy se convierta en una verdad indiscutible de mañana como en la novena en la novela de george orwell los países amigos y enemigos hoy podrán ser este los amigos del mañana bueno estas fueron algunas de las preguntas que no fueron editadas para esta conferencia pero que van a estar disponibles entonces en la web de la asic disponibles para ustedes con simplemente con con entrar o estar colgado ahí les agradezco y bueno creo que seguimos con la entrega de premios gracias